Era una maguita, güey. Y si me vean las bolas, güey, en feo. Y era, güey, era, era, era un congreso de niños. Acabo de decir evento de niños y tú. Era un congreso, ya sí, güey. Bienvenidos sean todos ustedes a este bonito podcast llamado Comenta 2. ¡Yeah! Que ya es como uno y medio, porque ven, mira qué flaco, mi compa. ¡Eh, ya me estoy acabando! Es Comenta 1 y medio. Sí, Comenta 1 y medio. No, no es cierto. No, no, no. Estoy, todavía estoy, estoy, estoy lleno todavía, pero ahí vamos. Ya después será Comenta 1, porque tú y yo somos uno mismo. ¡Rosa! ¡Rosa, bienvenidos sean, pues, a este bonito podcast! ¿Qué? ¿Estamos a qué? Ya estamos a... ¡Octubre! ¡Octubre, señores! El mes del terror. ¡Octubir! ¡Oh! Hay un festival en Alemania. ¿Hay que en Alemania? Próximo, próximo octubre nos vamos a Alemania y vamos a grabar el podcast. Oigan, pues ya estamos en este mes, en este mes muy representativo para toda la gente satánica. No te creas, ¿eh? No te creas, no te creas. Es un... Pues es que se dicen tantas cosas de octubre, ¿verdad, güey? Sí, ajá. El tema religioso, güey, es como que no, es del diablo, es ese mes, es eso. Donde las brujas y los brujos sacan su caldero y echan bigotes de gato, ancas de rana. Ay, me acuerdo de una película de la Hermelinda Linda. ¡Ojos de dónde rato! ¿No te acuerdas de la Hermelinda Linda? Güey, es un mes, pues, como te venía diciendo, o como te digo, por ejemplo, yo, o sea, a Hermelinda Hinchista, como toda la pinche vida, pero no. Si tú vas al otro lado, güey, tienen una cultura bien diferente en el tema de octubre, güey. Ah, ¿sí? O sea, todo el mundo saca sus calabazas, la sabe. Güey, ¿qué pedo? Que me acabo de enterar el año pasado que lo de las calabazas no es por Halloween. Ah, no, bueno, sí, no, es como por el Thanksgiving, güey, por el 10 de noviembre. No, no, pero tiene que ver con eso, también me acuerdo que las calabazas y los pavos y todo eso, ¿no? ¿O por qué crees tú que, o por qué sabes? No, según yo, es como otra festividad que no es de Halloween, pero está por ahí más o menos relacionada en las fechas y como que es tipo el festival de las calabazas, así como decir para nosotros, pues, el Día de Muertos o algo así. Ajá, pero a las calabazas que le hacen las dientes y los dos tienen, ese ya es para Halloween, pero no, previo a eso hay, este, como algo de calabazas, güey, ahorita lo investigamos y yo como, ah, qué loco, güey, yo siempre creí que solo era la calabaza naranja, y no, güey, es como que algo especial de las calabazas de Estados Unidos. Órale, pues ahí está, la calabaza, la calabaza fest, pero sí, sí sé que en Halloween se usan las calabazas, las adornan así con, sí, ajá, pues de hecho, si se acuerdan, ¿qué usabas tú de canastita? Una calabacita, ¿no te acuerdas? Para pedir dulces. Eh, no. Ay, sí, cierto, me olvidaba. Ahorita que hablabas del tema religioso, dije yo, de ahí sí vamos a tener mucho que hablar. Pero bueno, digo, entonces tú vas al otro lado y es una onda muy, 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 tema muy cultural, pues, el tema del Halloween, pedir dulce o truco, aquí es, eh, ¿cómo queremos dulces y chocolates para la fiesta de Halloween? Si no nos dan, si no nos dan, cooperarán. Que aquí ni siquiera es como que dulce o truco, es travesura a huevo, ¿no? No, no, ah, bueno, sí, a huevo, justamente, acabas de dar el cabo por aquí, vas en el pinche carro y te tiran unos huevazos, güey. Sí, está canijo, las casas embarradas, una peste al día siguiente. No, pero ahorita te acabo de cantar la canción que se usaba, güey, para pedir Halloween. En el otro lado, es dulce truco y ahorita ya te acabo de decir, pero no te diste cuenta. La canción era así, queremos dulces y chocolates para la fiesta de Halloween, si no nos dan, son unos codos y si nos dan, cooperarán para la fiesta de Halloween. Halloween, y les cantabas, y la gente te daba dulces. Era algo bien chingón, yo me acuerdo, en mis tiempos, pero ya no sé si la neta la raza sale o los morritos salen a pedir dulces. Sí, sí salen porque, sobre todo, bueno, creo que cada vez van saliendo más, ¿eh? Ah, sí, ok. O no sé si me tocaba que regularmente, ese día me tocaba pasarnos en la iglesia cuando estaba niño, pero ahora... Ok, vamos a contextualizar porque el jacer dijo ahorita... Espérame, espérame, vamos cerrando nomás la idea. Pero ahora, ya de grande, que nos ha tocado, que son esas fechas, ya ando en la calle, veo que en muchas colonias, muchos niños están pidiendo, sus papás los acompañan y demás, porque, pues sí, aquí sí no es como en Estados Unidos, que los niños pueden salir solo a pedir dulces. No, y también, allá tampoco, ¿no? Allá tampoco, pero bueno, sí son más organizados en el tema ese, me acuerdo que... Otra cosa que también, y está, pues medio gachito, ¿no? Pues sí interfiere ahí la colonia, o sea, el estatus económico de donde se está haciendo la práctica. Claro. Porque en colonias de menos recursos, lo he visto menos. Ok. Y en las colonias ricas, ahí sí es como que... Ah, huevo, en las privadas acá. Ahí llenísimo, sí. Y lo que te iba a decir, pues se organizan, muchas ocasiones se organizan en las privadas Ajá, en el mismo grupo de vecinos. Exactamente, entonces ya no hay tanto pedo, porque igual cierran la reja, los chamacos no salen, no entran, y ahí entre los vecinos se piden Halloween y hace una fiesta. Ándale. Y a lo mejor ya pastel y la chingada, ¿no? Entonces, sí tiene que ver también mucho con el que zarra, ¿no? Se escucha bien elitista el pedo, pero es la verdad. Pero, pues es lo que yo he visto, ¿no? A lo mejor es diferente y ustedes tienen otra experiencia. En mi contexto, yo te voy a dar mi experiencia o mi contexto. Yo no vivo en una privada, ni he vivido en mi vida en una privada. Y mi colonia, pues es una colonia... Ah, sí, pues también. Es colonia, vaya. Es barrio, pues, ¿no? Entonces, en mis tiempos sí se usaba, güey. La raza... Ajor tendrá que ver mucho también cómo han pasado las generaciones, cómo los adultos nuevos ahora son otro tema, ¿no? Pero sí, pues por ejemplo, yo no es como que en Halloween abro la puerta y le doy dulces a los chamacos. Y en mis tiempos sí había alguien de mi edad que hacía eso. Que sí hacía eso. Ajá. Un papá o una mamá que sí lo hacía. Entonces, tiene que ver mucho también con el tema de las generaciones. ¿Por qué no le das dulces, perro? Porque, pues, siempre ando debajo, güey. Apio. Apio. Tome, chamacos naranjas, cabrones. Ahorita cuando ando a dieta, ¿no? Acá. Tome un pinche apio, cabrón. Come lechuga. Come lechuga. Es keto. Chicharrón. Chicharrón, chicharrón, acá, güey. Entonces, si se usaba, güey, aquí en todo el barrio, güey, pues, todos andábamos así, vestidillos. Ok. La clásica batona esa que te ponían acá. Porque una bata negra en el caso, pues, o te agarras el papel de baño y te enrollabas, ¿no? Y eras una momia, ¿no? Ok. Estabas pintura roja, ¿no? Ok. Entonces, era lo que se usaba, pues, en aquellos tiempos. Y sí, güey, la raza sí te daba dulces acá. Ok. Más nosotros, pues, tenemos una farmacia, güey. Y entonces teníamos un chingo. Mi mamá compraba muchos. Paletitas de miel. No, para la garganta. Ni se usaban en ese entonces, güey. Ni los halls existían. Yo creía nada. Pero no, así mi mamá iba mucho al otro lado y traía chocolates. Ok. Y eran gringas. Dulces y chocolates para la fiesta de Halloween. Digo, para la farmacia, pero también de ahí agarraba y, pues, repartir. Ok. Entonces, así era en mis tiempos el tema de los Halloween. En tus tiempos, si vas a ver el contexto, ¿qué pasaba? Pues, por eso que tú no conoces mucho el tema. Pues, ¿no? Este, yo, como lo he comentado en otras ocasiones, nací en un hogar cristiano. Bajo una higuera. Con mis papás siendo pastores de una iglesia. Entonces, sobre todo antes, había mucho más estigma a la fiesta y a todo lo relacionado. Ajá. Que a lo mejor me puede estar escuchando gente creyente y que no les va a parecer tan adecuado mi comentario. Pero creo que, creo que se está radicalizando mucho, pues. Ajá. Que alguien se vista, no, yo no siento que realmente se esté convirtiendo en hacer culto a. Ajá. Y este, pues, ya cada quien, la neta. Sí, ya, ya. Pero, pero sí, en mi tiempo, güey, en mi tiempo, güey, es que también había cosas que no puedes hacer. Cero contacto con él. Era quitarle la etiqueta a la Coca-Cola y juntar las dos partes de la etiqueta. Ajá. Y te quedaba. Unos cuernitos. La C. Ajá. Por adelante y por atrás. Y entonces se miraban unos cuernos. Y ese es el demonio que, eh. Ajá, 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 ajá. Que. O sea, satanizaban a la Coca-Cola. Al que le dan culto los de Coca-Cola. Ok. Y a la Coca-Cola le echan sacrificios humanos. Sangre, ajá. No mames, güey. Güey. O sea, ya traen sellos de exceso de sodio. Sí. Exceso de azúcar, güey. Exceso de humano sacrificado a Belzebú. No, güey, ajá. Y cabrón, y si te das cuenta ahorita, güey. Si tú vas, vamos, bueno, a una fiesta religiosa donde no se consume alcohol, dime qué es lo que más se consume. Coca-Cola, güey. Sí. No light, no cero, la Coca-Cola que siempre ha sido, güey. Ni siquiera jugo de naranja, güey. Es Coca-Cola, güey. Es la, neta, es la soda de los religiosos, güey. La Coca-Cola, güey. La cerveza. Es la cerveza, sí, pero, sí, ajá, es la bebida de los religiosos. Ok. Siempre es algo con un Coca-Cola, güey. Sí. No es como, ah, pues tomamos agua o tomamos otra cosa. Entonces. Ah, va a convertirla en vino. Va a convertirla en vino, ¿no? Entonces, te digo, qué curioso que lo que critican o lo que ha sido de que no, es que es bebida del diablo. Pero pues te la llevas tragando eso, güey. O sea, se me hace como que incongruencia, claro. Pero sí, digo, no se trata aquí de estar echándole tierra a nadie, ¿no? Pero, pero así es de como que, ah, no vames, güey, llévense la más regla. O sea, sí, está chingón, güey. El neta, yo, yo, yo soy de los que, güey, tengan en alguien en qué creer, a huevo. O sea, sí, sí, sí. Sobre todo en Dios, cabrón. Sí, yo permanezco siendo creyente. Sí, sí, a huevo, yo también. Y me gusta mucho estudiar la Biblia. Es más, de hecho, pues ya saben que los jueves en las tardes a las siete de Hora de Sonora tenemos el programa de Queremos Compartir Mi Esposo y Yo, en donde tú eres el productor. Exactamente. Entonces, o sea, si hacemos, si hacemos de alguna manera porque el mensaje de Dios se difunde. Se difunde, ¿eh? No crean que nosotros somos satánicos y estamos en contra de, no, no, para nada, no. Güey, no podía uno hacer así cuando escuchaban la canción de Roburgán. Eso también es la, son los cuernos, la nariz y la boca. Ah, güey. Creo que sí, sí, este, sí se han exagerado un tanto en este tema. Mucho, mucho, güey. Llévensele relajados, su espiritualidad es muy chingona, vivan a toda madre. Pero también. Pero sin radicalización. Exacto, sus momentos de ocio también son importantes, sus momentos de expandirte, irte a un concierto. O a lo mejor no es cristiano, es que no es de música que cantan de Dios. No, güey, pero a lo mejor es Talía, vete a ver a Talía, vete a ver a Chayán. O sea, no pasa nada, güey. Se vale, se vale. Entonces, era el corte ahí, no sé por qué nos fuimos para allá. Ah, por el tema de Halloween. Pues yo prácticamente no tengo experiencia en cuanto a Halloween. Sí, porque nunca lo festejaste. Nunca en toda mi vida me he disfrazado para Halloween y demás. Pero una vez te acuerdas que hicimos una fiesta de disfrazio en la iglesia. Es que ahí está la incongrencia, ¿no? Sí, güey. Esa fue idea mía, güey. Sí, sí, sí. Fue precisamente como, pues nunca me he disfrazado, no he tenido esa experiencia. Voy a hacer una fiesta de disfraces que no sea exactamente la fecha de Halloween, pero en otro día. Y sí, de hecho, era en octubre, según me acuerdo. No me acuerdo. Hicimos el promocional en video con mi equipo de jóvenes. En ese momento yo era líder de jóvenes. Oye, ¿y quién te lo produjo? Tú, güey. O sea, güey, vamos a vos. A lo más quería que lo dijeras, mi idiota. Pues estaba diciendo, hicimos contigo, güey. Y el equipo de jóvenes, ahí sale la actriz. Bueno, no era actriz. No sé cómo decirle. Pues lo que hacía la Elisa, que era, los invito a disfrazarse. Sí, sí, sí. Era como la hostia. Una invitación. Ándale. Y Mara hizo el póster. Y todos participaron de una u otra manera. Salió curado. Lo hicimos en el local de la iglesia. Exacto. Pusimos luces, pusimos DJ. Yo hoy le entré a la DJ-ciada. Y así. DJ-ciada, dije, ¿no? No sé cuál será la correcta. Hoy se dice presidenta, igual que presidente. Yo creo que DJ-ciada o DJ-ciada. Es la misma. Ya. Vaya la rea. Oye, entonces, sí. Así fue la fiesta de Halloween. Digo, Halloween. La fiesta de disfraces. La fiesta de disfraces. Y vestirse. Y estuvo jule. La neta, sí estuvo bien perronado. Hablando de vestirse, güey. Acá, acá. Me da un chico de risa. Porque acá, me imagino que en todos lados. Pero específicamente, quien siguió Abregón, güey. No sé si todavía lo hacen. Pero antes, allá en la Quino, ¿te acuerdas? En la calle Quino. Allá no es en la Quino, ahora es en la Miguel. Ok. Antes, en la calle Quino, cerraban la piche calle. Aquí, en la calle Quino, pues entras a Abregón. Si entras del lado, pues vienes en el norte. Entras por el, bueno, en la Poniente. Del lado Poniente, entras a Abregón. Y entras y llegas a, la primer calle que llegas es la calle Quino. Pasando el canal, llegas a la calle Quino. Entonces, esa calle es una entrada. Si entras por acá, por San José, ¿no? Sí, sí. Por eso, por el Poniente. Sí, pero no hay otra entrada. Es Poniente o entras acá, por el norte. Ok, la norte. O si entras por el sur. Oh, y así vienes de acá. Oh, también. Ay, Dios mío, madre mía. Oye, en todos los casos. Vienes de Hermosillo para acá y entraste por el Poniente. Ahí está. El caso es que... La laguna. La laguna. Una batalla. Vamos a poner el Itzon. Ándale. Ay, correcto. Esa área, justamente, el Itzon, güey. Toda esa parte la cerraban, güey. Se atascaba de chamacos. Desde Casablanca hasta allá. Yo vivía en Casablanca, pues, entonces sí me tocaba ver mucho. Se atascaba de chamacos, todos vestidos, güey. Un desmadre, pedas, pleitos, obviamente. Como toda la pinche vida, un desmadre. Y eso era el cagado, güey. Qué cagado. Güey. Están en una fiesta. Alguien va a ir a cagarla peleándose. Claro, güey. Si eres Malacopa no pones. Si tú eres la persona Malacopa, no tomes. Amigos de los Malacopa, no les den cerveza, güey. Son cagazones. Te echan a perder la fiesta. Sí, en serio. Eso de ir a estar en las 300 esperando. Esperándolo, sacan a mi compas. Qué hueva, güey. Y luego que te metan el bote por culpa de él. O sea, peor. Sí, o que le hagan algo a tu carro. Porque aquí él anda de... Exacto, güey. Qué hueva. Bueno, el caso es que se hacían las fiestas ahí. Y era un santo cagadero. Pues como les digo. Pero lo que me da cura, güey, era justamente la vestimenta. Ah, ok. Yo creo que ya sé a dónde vas. Porque era... Era la enfermera, prostituta. La monja, prostituta. La maestra, prostituta. No mames, güey. Todo eran pirujas, güey. Qué pedo, güey. O sea, no había un oficio normal, güey. O sea, se perdía la enfermera sangrienta, no sé. Era la enfermera, puta. La maestra, todas así, güey. Hasta la muerta, puta, güey. Hasta la muerta, puta, güey. Sí, sí, sí. Y los matos vestidos de putas, güey. También. Los matos, bichos meluconas, ¿no? Claro, entonces era como que qué pedo que esa no hay otra... Ya no había terror, o sea... No, güey, ya no había terror, güey. Ya no, ya no era que iban con sangre, una cabeza, o sea... Ya era la vieja confiable, algo piruja, güey. Y eso me da muy chico de risa, güey. Me tocó pasar ahí en Tutuli, que es una plaza de aquí de Oregón. Y que hay un negocio de lencería. Ok, ah, sí, güey. El caso es que a un ladito están unas pizzas. Y pues yo estaba en las pizzas. Estabas hambriendo. Y me tocó escuchar que la señora estaba hablando con la empleada de que se les estaban disparando las ventas, o sea, que estaba bien contenta la señora porque mucha gente estaba yendo a comprar lencería. Porque había viajado, güey. Porque era su disfraz, güey. O sea, ya no era como que disfraz de... Sino es lencería. O sea, van y compran lencería. Pues ya no es como... Qué pedo. Ya no es la enfermera prostituta. Sí, ya no más es dar bici. Ya no más es prostituta. Sí, güey. No va a dar bici. ¿Qué digo? A ver, a ver, porque tenemos que poner un montón de frenos aquí. Claro, porque no falta, no falta. No, porque se vistan así, significa que son. Exactamente. Estamos diciendo que el tipo de vestimenta hace referencia al disfraz de... Exacto. Yo me vestí de Miguel Hidalgo y no soy nada de patriota, negrito, viva México y salgo con una bandera. Ya, ahora es el 15 de septiembre, güey. Sí, sí, güey. No los puse. Por aquí lo voy a poner en Miguel Hidalgo para que lo vean. Estuvo chilo. Me vestí de Cholo. Ah, no sé, Cholo, si también te voy a poner aquí, güey. El caso es que no quiere decir que sea Cholo y yo sea Miguel Hidalgo, güey. Entonces, no se toman a pecho, acuérdense. Es nomás la cura. Entonces, me daba mucha risa ver que los disfraces... Ve, el Cholo. Los disfraces se acabaron siendo... Ya no es terror, güey. O sea, ya nomás era todo prostitución. Pasé el Cholo a ninjutsu. Sí, güey. No tengo que eso taco le hacer. Entonces, güey, me habías comentado que la cambiaron para la Miguel Alemán. Fíjate que yo hace un chingo que no voy para la Miguel Alemán. He ido así, pues sí voy a cenar así, pero... Pero hay los tacos que me gustan. Pero hay una área, güey, exactamente. Que veo que siempre está llenísimo y luego doble fila y un... Como que cierran esa calle. ¿Hablando de Halloween o...? No, no, en general. ¿Ah, sí? No quiero saber cómo se pone Halloween. O sea, tú ya has ido a Halloween. Sí, el año pasado fuimos. ¿Y cómo se pone? Pues... Igual que acá. A ver, es que está curado porque... Está chilo ver los disfraces, güey. Por ejemplo, unos vatos eran varios y se pusieron de acuerdo para vestirse cada uno como personaje de Scooby-Doo. Ok. Entonces estuvo cool, güey. Es como, ah, no mames, qué creatividad, qué buena idea. Y van pasando. Es como, oye, mira. Ahí va Freddy, este... ¿Cómo se llama la otra? Daphne. Está chilo, ¿no? El Scooby-Doo quieren atraer a un perro. No, güey. Un vato también iba a Scooby-Doo y se veía chistoso. Era como que la cura. Pero no es como una fiesta como antes. Por ejemplo, allá en Casablanca era que había música y... Sí, un cagajero. Ajá, y gente bailaba y demás, ¿no? Acá se volvió más tipo un desfile. Ok. No programado, por supuesto. Pero pues la gente anda caminando disfrazada de aquí para allá y ya. ¿Por qué? Porque hay demasiado control de la policía. Órale. Pues fíjate que qué raro, güey. Porque cuando no es Halloween no hay control. Es un desfile. Ya sé. O sea, un fin de semana pasas por Miguel Limán. Es un desmadre, güey. No hay policía ni nada. Sí, no, no hay. Se hace muy raro. Entonces, hace cuenta que se juntan, no sé, más de 20 personas y ya empiezan las patrullas a empujar a la gente. La hora de retirarse es... Órale. Esparcete y que no sé qué. Pues sí. Y sí entiendo, pues, que por culpa de la mala copa y los peleoneros... Es una calle, ¿no? O sea... Ajá. Pues sí, pero se entiende que es el día... Que cierran el... Exacto, pues. O sea, no va a pasar carro por ahí. No hay manera. Ok. ¿Por qué? Porque ya. Ahí se destinó para... En algún momento el mismo gobierno... ¿Pero es toda la Miguel Alemán o nomás un pedazo? Pues lo que alcanza. O sea, tampoco está bien larga la Miguel Alemán. Sí, sí. Es de la... Ajá, pero ¿de dónde a dónde? Es como de la Ford para allá. Ándale. Sí. De la Nineri. A la... ¿Qué te gusta? Jackie. O sea, la parte de los antros. Está viate. La parte de los antros. Hasta el Oxxo Extra que está por ahí. Ah, sí. Por ahí. Ahora ya. Eso es muy importante. Sí, muy bien. Que haya extras, que haya Oxxo, que está la Cuyita, que es un lugar de bebidas. Todo lo que está relacionado a la compra de alcohol. Antes en la Miguel Alemán, güey. Bueno, había varios antros. ¿Viste? Ya no sé. Ya no hay tanto antro, ¿verdad? Qué nobregonzoso. Pues sí. Hay algunos, pero no sé qué tantos habían antes. Antes había un chingo. O sea, cada cuadra tenía su propio antro de cuenta, ¿no? Entonces me acuerdo que cada antro hacía... Hacía su... Su concurso de disfraz. Pero todo era dentro del antro, ¿no? Eso todavía se usa también en algunos antros. Estaba bien chilo, pero pues veías tú. Ah, ¿quién ganó? Güey, ahí nos va a... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó en el cuartel? No, pues este güey vestido así. ¿Quién ganó? No, no, más para atrás. En el Barcelona, ¿no? O sea, antros viejísimos. Hay unos vatos, güey, que... No sé si todavía, pero... Como que ganaron un chingo de años seguidos, güey. Con el mismo disfraz. Ah, ¿neta? Sí. ¿Iban de antro en antro, yo creo? No, pero como que es del mismo antro. Porque yo sigo algunos antros en Instagram. Entonces ahí me sale de que... ¿Qué va a haber concurso? ¿Qué va a haber esto? ¿Qué va a haber el otro? ¿Quién ganó? Y demás, ¿no? Pero era un vato, güey, mamadisisisísimo. Ok. Que era como el Ramsés zombie del faraón. Ajá. Entonces, pues, va el vato súper mega mamado. Y aparte caracterizado como que un momia zombie así. Ok, yo sí, chico. Y el traje egipcio bien hecho. Órale. Entonces, pues sí, güey, a huevo. O sea, yo me iba a vestir de chicharrón en salsa verde. O sea, a lo mejor le ganaba, ¿no? A la gente esa, güey, a huevo, a huevo. Suena muy bien. De Garfield me podría disfrazar, tal vez, güey. De botija. El chompi era de nuevo. Ándale. El vato ganaba y este... Pero como que ya se había vuelto de que ya, bueno, mamen, ya denle a otro. El pinche gato siempre era el mismo disfraz. Y pues mucho contaba que estaba mamadísimo, pues. Ok. Entonces por eso ganaba el vato. Yo me acuerdo mucho en mis tiempos que era el de la máscara. Ah, ok. En los tiempos que salió la máscara. Jim Carrey. Era como que, no, había un güey que en una vez se lo trajo así. Ajá. Y era como, no mames, trae. Y ese güey ganó, trae el traje amarillo. Ok. Con el sombrero pachuco, así todo el rollo. Y es como, ah, la madre, el de la máscara, ¿no? Fue en un antro ahí, me acuerdo mucho. Otra cosa que se me hace muy interesante es el disfraz de moda. Ok. Porque según la serie o película que haya pegado ese año. A huevo. Trae, ¿no? Por ejemplo, me imagino que algún tiempo fue Stranger Things. A huevo. Debe de haber sido, pero yo no me enteré. Ajá. Le dije, ¿sabes qué? Pues ya te voy a dar acceso a otro tipo de series. Ajá. Vamos empezando con esta. La vemos juntos. Pero no mames, güey. Vean Naruto, pichu y serio, más violenta que la chica y demonios y la madre. No la veas ver Stranger Things, o sea, de mamá. No, güey, no es lo mismo desde la caricaturización a lo real. Me han mandado las caricaturas chinas. Mentira. Ni es china, güey. Ya sé, lo digo para hacértelo acá. Me sacas mi otaku interno. Lo dije exactamente para que... Pero ya sé, ya sé. Es coreana. Oiga. Tú lo mames, güey. Bola de fuego. El caso es ese pedo, güey, con este... Con Halloween, de que sí, así era. A mí me acuerdo en mis tiempos. Ganaba el personaje más chingón y el de moda. Entonces, ahorita, ¿quién estará, güey? ¿Ahorita qué se usa? ¿Quién irá a hacer? No sé ni qué se está usando ahorita, güey. En series. No, no tengo ni idea. Las clásicas Freddy Krueger, ¿no? Acá Jason. Yo creo que ya nadie hace eso. Háble madre, güey. ¿Ya no? No, yo creo que no, güey. Pues es que son con clásicas, güey. Sí, son clásicas, pero demasiado viejas. Ah, alguien te vea, güey, güey. Merlina sacó serie. No sé si fue el año pasado. Pero es viejísima. Sí, pues, pero la serie salió en remake ahora. Es más, ni siquiera se llamaba Los Locos Adams. Era la serie de Merlina. Pues sí, pero viejísima. Es como spin-off de Los Locos Adams. Está muy buena la serie. Es juvenil, pero está curada. Pero yo creo que ya ha habido años pasados. Sí, pero ya viene otra vez. O sea, la segunda temporada. Ah, no mames. Ya va a salir en Netflix. Órale. Pero en un tiempo fue Merlina. Después vino Barbie y era todo rosa, ¿no? Entonces también fue. Previo a eso, Harley Quinn. Ah, es cierto. El Guasón. Del Suicide Squad. Ajá, de la película de... Sí, el Joker también, pero cuando... Que por cierto, viene en el pinche película y dicen que está bien culera, güey. No la he visto. Ah, ya salió, ya salió. No la he visto. Tampoco. Pero a ver qué onda. Pero no, este Joker casi no se disfrazaron de él. El del otro, del que salía en el Caballero de la Noche de la Trilogía. Ya, ya. Entonces, ese sí, con el traje morado, ahí sí mucha gente... Why so serious, Batman? Sí, man. Mucha gente sí se disfrazó de eso. Pero ahorita, no sé, se me hace que tal vez estoy medio desconectado del pop. No, y aparte en series, güey, yo así soy muy desconectado. Entonces, no sé qué sería. O sea, que también, a lo mejor, ya se abrió tanto los canales de las cosas que puedes ver, que ya no es tan popular una sola cosa. Órale. Pues habría que ver. Sí, habría que ver. Oye, hablando de series y todo el rollo, ¿te acuerdas de películas así que hayas visto? Yo no soy muy fan. Yo le he dicho, no soy fan de las películas de terror. Sin embargo, sé de algunas, ¿no? Pero no soy así como que, ah, no mames, güey. Nunca me han gustado, pero... Otra vez, salando el tema, pero no me dejaban ver películas de ese tipo. Sin embargo, precisamente... Las veías, perro, a escondidas. Todo lo que es prohibido se vuelve muy atractivo, ¿no? Ah, huevo. Sin embargo, en específico, con el terror, como sí me daba miedo, pues ya era también medio voluntario el no verlas porque no quería estar cagado, pues. Ah, huevo. Me acuerdo... Y luego, de alguna manera, es como que pensabas, tenías tu mente, pues, a lo mejor... Con culpa. Ajá. O sea, religiosa, pero religiosa, así de que te la huevo, te la pusieron, pues. Sí, sí, sí. De que te metieron a ese chip de que, puta madre, estoy haciendo las cosas mal y demás. Sí, claro que sí. Ok. Sin embargo, en la primaria, güey, que yo digo que peor con el maestro, pero en la primaria, eh, votaron para... Nos ganamos que podíamos ver una película. Ajá. Y por pinches plebes voltaron por El Aro. Ajá, ok. Y es una película de terror que, a mi parecer, está muy fuerte. O por lo menos para un niño de 10 años sí estaba muy fuerte. Y los maestros culeros, ¿por qué hacen eso, güey? Entonces... No durmieron como en 5 días, güey. No, güey, ahí va la historia con eso. Es la de la niña que se hace a la tele, ¿verdad? Sí, pero haz de cuenta que el rollo de la película es Seven Days. O sea... Ah, sí, te hablaban. Contesta, sí. Ok. El rollo de la película es... Pero eso ya lo tenía... ¿Tú ves otra película, no? No, es esa. ¿Era el Aro? Sí, pero es que ya es muy, muy vieja. El caso es que tú ves cierto video prohibido en la película. Ajá. Y este... Y entonces, al terminarse el video, te llaman por teléfono y te dice, te quedan 7 días, ¿no? Ok. Y ya, pues a los 7 días te sale la pinche... Se te prende la tele sola. Y te sale la chamaca. Y te sale la... Samantha se llama, güey. Ah, mire, dije chamaca, Samantha, es que eso es un... Y este, ahí con el pelo acá, a la bestia, o no, hombre. Y dijo, tenían 10 años, güey, viendo eso, no mames. Entonces... Cagado, güey. Toda la perra película estuve cagado. Al huevo. Muchos de mis compañeros que sí veían esas cosas, eran como, no mames, Casayer, déjate de mamás. Y este... Y yo, no, güey. Y así yo tratando de hacer el macho, güey. O sea, tus compas decían, ya, güey, no es para... Algunos, sí. Sobre todo morras, güey. Y yo, que... Y otro sí también tenían miedo, pero el que más miedo tenía era yo, güey. Era mi primera exposición a algo. Y no mames, pinche. Película. No, ya te entendí. Yo pensé, o sea, tenían que verla para exponerla. No, no, no. Era nomás como que nuestro premio. Ah, ok, ya te entendí. Era tu primera exposición a algo de terror, güey. Ajá. Yo pensé que te dije, a la madre, lo entendí mal. De que véanla y lo expongan de ella, ¿no? No, mames, güey. Yo, pinche maestro mamahón, ahora sí se pasó el... Eras la primera vez que estabas expuesto a una película de terror, ¿ok? Y este... Y entonces ya se acabó, ¿no? No, pues taquicardia y todo lo que tú quieras, güey. Estudando de miedo. No, güey. Si yo sí me daba un montón de miedo. Y ya se acabó. Y ya todo bien a gusto, güey. Que no, todo bien. A oreo, güey. Me acuerdo que... No, señor, perdóname por esto, güey. Ya todos... Cuántos compas, eh. Vamos a tomar una de las manos. Haciendo las pasas para estar todo bien. Se llega el séptimo día, güey. Y llega el pensamiento intrusivo, güey. Nació un mamón, güey. ¿En serio? Hoy hace siete días que vi la película. Y si sale... Puta madre, güey. Ese día se fue la luz. Y tú ya... Son cosas que pueden pasar cualquier día. Pero pasó el día que yo sabía que era el séptimo. Estaba sugestionado hasta la madre, güey. Ya, güey. Y cuando regresa la luz... Te mamaste, güey. La tele prende, pero en el canal de ese... Que es como cuando viene el... No, güey. No, güey. Ya sabía eso, güey. No, güey. La apagué. Yo creo que del mismo miedo, güey. Chichorrote que te pudo. No la apagaba bien, güey. No se apagaba. Corrí y la desconecté, güey. Ya se me hacía que empezaba a salir la morga, güey. Y obviamente le platicaste a tus papás, ¿no? No, pendejo. Tiene una raputa que sí, güey. No, olvídalo, güey. Iba a salir... Era más terrible. Me prefiero pegarme el tiro con la Samantha que... Que con tu papá. Con los papás en ese momento, güey. La apagaba, güey. Y este... Pichí cagadón que te pegaste, doble. Sí, machín, güey. Horrible. Y ya cuando despertaste el octavo día... Y me duró, güey. Me duró toda esta secundaria. La madre así de que... Ah, pichí trauma que tenías, güey. Sí. ¿Sabes cómo se me quitó, güey? Con Skyrim Movie. Cuando era la versión... Cuando ridiculizan... Ok. ...muchas películas de terror. Ok. Y una de las que ridiculizaron fue la del aro. Y entonces sale la del aro. Y la agarra putazos, ¿no? Sí. Te salvó. ¿Qué quieres, perra? ¡Ven acá, mi papá! Y voy como... Ah, no, no, es que curada. Te dejó venir ese montonito. Lo vamos a... Así lograste vencer tu trauma, Javier. Sí, güey. Ah, la madre. Que está bien curado. ¿Por qué no me hubieras contado esa mamada, güey? O sea, güey. Nunca hablamos de terror, ¿no? Nunca hablamos de cosas de terror. Este... Qué interesantemente, para trabajar fobias... Se fue la luz el 7. No, vente a la madre, güey. Sí, es que estuvo horrible. ¿Cómo se va la luz ese día? ¿Por qué no se fue ayer o el día siguiente? Güey, la mente es bien cabrona, güey. La mente es una giga de la chica, güey. Oye, ¿qué pedo? El caso es que... Para trabajar fobias. Sí, güey. Se trabajan así. Tienes que ridiculizar lo que te genera miedo. Y lo haces... Bueno, pues con las técnicas de psicotraumatología. Los haces desde la disociación y hay un pedo ahí que está muy interesante. La perra. Ajá. Y el dulce otra vez otra película. Con un 100% de efectividad, ¿no? Está bien fregona esa técnica de psicotraumatología. Me gusta mucho usarla. El caso es que acá pues fue así, ridiculizaron, no como técnicas psicológicas, sino porque la película Scary Movie se trata de eso. Así se vendía. De hacer chistoso lo que era de miedo. Ok. O cualquier mamada también. Ya, con eso se me quitó. A verle. Y me quedó, güey, la mala maña de quererla seguir viendo. Entonces salió la dos. Ajá. Y ya fui y la vi. Ya no me cagaba. Ok. Pero sí se me sigue haciendo como que una muy buena película de terror. Ajá. Ok. Y creo que salió la tres, que fue la última. O la dos, no me acuerdo. Yo no soy. Yo no soy. Y estuvo buena. Tiene un buen cierre. Es que este es un tema también muy interesante. Ahora que vimos de la sustancia, pinche final horrible. Sí, creo que les radió un poquito. Ajá. Pero toda la película está bien fregona. Está muy fregona. Nada más el cierre valió mal. Ajá. Creo que como que... Digo, entiendo para dónde van, pero como que... No sé. Fue a mí no me gustó el final. A mí tampoco. Yo la cortaba hasta donde lo del año nuevo. Ok. Porque nada, no va a llegar al año nuevo por eso. Con eso. Hasta ahí. Pues ya, cuando salió. No, va. No, va. Pero bueno, si no la han visto, veanla. Sí, es cierto. Es muy lenta la película. Se llama la sustancia. Este, es muy lenta. Pero está interesante. No, pero el tema que maneja está chingando. La neta, es cabrón, la belleza. Este... Sí, el tema, todo ese tema, ¿no? De la belleza, de la gente que anda en ese medio. Es... Hay muchas cosas que te dicen, ay, cabrón, qué feo está el pedo, ¿no? Güey, te va de regreso la pregunta. ¿Alguna película que te haya asustado o que te haya, este... Marcado en alguna manera o que quieras comentar? Como estaba diciendo yo, no soy muy fan de las películas de terror. Entonces... ¿Por? Porque... No, siento que... Bueno, las películas son de... Ah, bueno. Ese es un estilo, ¿no? Se llama... Jumpscare o algo así. Sí, algo así. Entonces era como que, ah, qué hueva. Pero hay películas como las de Thriller o... Thriller psicológico. Está bien fregón. Eso sí me encanta. Eso está muy bueno. Que, por cierto, hay una película que sí me acuerdo mucho de ella. Los muertos eran ellos. Ah, está muy chingona esa. Esa es muy buena. ¿Es terror? ¿Esa es la maneja como terror? Los otros, sí, güey. Sí, ¿verdad? Claro, son fantasmas. Que a mí nunca me dio miedo. No hay que decir, ¿verdad? Nunca me dio miedo esa. La re más vieja de la película. ¿Qué spoiler va a hacer, va? Spoiler. Los muertos eran ellos. No, no. No, no. Sí, güey. Es terror porque es fantasma. Sí, sí, es terror. Bueno, yo creo que esa está súper chingona. Para mí se me hace chingona, güey. Muy, muy buena película. Esa a mí no me da miedo. Es como que, madre, se me hace de suspenzones. Qué cabrona la de mí. No, no es la de mí. Nicole Kidman. Nicole Kidman. Se quita. Porque casi toda la película está sola. Sí. O sea, todo es para que se sienta que está pasando, pero es sola ella actuando. A donde voy, güey. Hay una película que también me acuerdo es muy vieja, que se llama El Proyecto de la Bruja de Blair. Oh, sí, me enteré que existió. Entonces, ¿no la has visto? No. O sea, vi cachos así y luego se me hizo una mamada cuando los actores fueron a recibir el premio porque todos nos la compramos como que era real. Para allá voy, pues. El marketing que tuvo esa película fue de, güey, esto pasó con unos morros en tal parte, nomás como en Estados Unidos, no sé. Y quedaron filmados, güey, los videos. Ajá. Entonces, mucho tiempo la gente, pues, se la vendieron así, güey. Ajá. En ese entonces cuando salió, no había redes sociales de que te enterabas de todo. Era como, Berta, esto pasó y la película era filmada con una cámara, o sea, o hacían ver como que era una cámara. Sí, como de block. Sí, que ambos, una cámara tuya ahí. Además, ni existía el blog, yo creo, en ese entonces, güey. Pues ellos iban blogueando, güey. Pues, sí, güey, pero no existía ni YouTube, o sea. Ajá, sin que existiera el... Te estoy hablando de eso un chingo. No existía ahorita las redes sociales, güey. Ajá. En ese entonces. Era, y entonces, pues, supuestamente van a un lugar, un bosque y la madre. Lo chingón es que, este, es justamente, yo creo que era terror sugestivo porque era algo que tú no veías, pero tú sabías que estaba la pinche bruja ahí, güey. Ok. ¿Me explico? Entonces, son esas películas que, tú ves, y la gente va corriendo en primera persona y la madre, y tú dices, ahí viene un lobo atrás de ellos, pero nunca hay un lobo. No sabes nada. O sea, hacen que tu mente genere eso, ¿no? Y, pues, bueno, la película del proyecto del Bruja Blade es así, güey. Ajá. Y ahora, y de repente, pues, es una capaísta de campaña, una morra llora, no, está pasando. Que después Scary Movie hizo lo mismo, le sacó la versión. Sí, 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 ¿no? Y al final creo que... Hubo como nueve películas de Scary Movie, güey. Fueron un éxito. El final de esa película está bien curado porque acaba que le dan un putazo y pum. Pero como que se ve a alguien, así rápido y pum, como que le pegó. Y se queda filmada la, 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 se queda filmando la, 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 ¿cómo se llama? La cámara, güey. Ajá. Y ahí se acaba la película. Y es como que hasta ahí llegó ese pedo y era de que, no mames. Pues recogieron la cámara y de ahí hicieron la película. O sea, así, estaba bien chingón el, 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 la onda. Y ya después salió que los premios de la academia, ¿eh? Y es como que, ah, era de mentiras. Pero siempre lo manejaron así. Entonces yo creo que esa es una película que no... Que no hubiera funcionado en esta época, pero aprovecharon bien su momento. Sí, güey, güey, fue algo, eh, algo para ese momento. Porque es cierto, ahorita, güey, en chinga te das cuenta que, ah, es el mamón. Es hecho con inteligencia artificial, ah, es que... Ajá. Empiezan los rumores en el entonces, pues, no había cómo. Y sí, la neta, véanla, eh, véanla. Está, está interesante, está interesante. Si eres muy culón, si te da un poquito miedo. Porque nunca te demuestran a la bruja. Pero tú sabes que ahí anda la bruja correteándolas. Es que yo creo que eso es lo más importante de una película, güey. Porque ya nomás te muestran al monstruo y se mira ridículo. Sí, pues ya le pones cara, pues. Ajá. Y cuando no hay cara, y madre, ¿cómo es? ¿Qué es? ¿Dónde está? Ay, ven aquí a un lado, no sabes dónde está. Exacto. Y esa, se me hace que fue una película así como que mucha psicología muy cabrona, güey. Lo que asusta al ser humano es lo desconocido. Exactamente, güey. Entonces. Ya viéndole forma, es como que, ay, no mames, si se pasaron de lanza. Exacto. Con el vestuario, ¿qué zarra les quedó? No, o ya le pones cara, güey, y ya puedes como que combatir contra eso, pues. Mientras no sabes de dónde viene el putazo, es como que, madre, ¿dónde está? O sea, no sé si quieres o eso, ¿qué me va a pegar? El chupacabras, güey, fue como un tema nacional de pedo. Sí, no, pero fue un tema más político que la chingada. Claro, pero al pueblo o al público nos generaba un terror porque, ¿qué es, güey? Exacto, ajá. No había, no había. ¿Qué es, no? Y pues nunca nadie lo había visto. ¿A qué? Pues se dice que tiene ese, no, güey. La gente le pone imaginación. Tiene alguna pata de gallo y una de, ay, a la cara. Así que el diablo y la madre. Ándale, o sea, el diablo, pues no lo ves y entonces por eso les genera tanto. Ajá. Pero no sé, güey, si te toparas con un güey que tiene una pata de palo, digo, de gallo, de gallo, de gallo, tú te cagas de la risa, güey, ¿no? No, mames, no, mames, patas de este, güey. Eres el diablo, mona, güey. Pero es eso, pues, lo que como constructo tú mismo te aterrorizas por el miedo de lo desconocido. Sí, yo creo que esa película es la que acá, pero te digo que sí, es como que a la madre, es más pedo psicológico, ¿no? Sí. Y bueno, las clásicas de Freddy Krueger, el viernes 13, Jason. Sé que existen, Freddy Krueger, Jason. Sé que hay muchas, pero fíjate que... Chucky. Chucky. Nunca, o sea, me acuerdo a verlas vistas vagamente, pero no, no me acuerdo si de que no, es que ya la vi, güey, no mames. Porque nunca me llamó la atención ese tipo de cine. Había una película también, esta sí la vi, pero la neta no me acuerdo si era de terror, pero si estaban bien feos los pinches fantasmas. Digo, ahorita las ves y te da risa, güey, porque es una película también muy vieja. Güey, a mí me dio miedo, Ghostbusters. ¿Neta? Sí, güey. Me fascinaba, yo tenía bonitos de Ghostbusters, güey. Sí, cuando entran y que les sale, como que entran a otra dimensión o algo así, ya les sale el fantasma más grande. No, güey, ahí sí, yo estaba bien cagado. Ya cuando sale el que es como un bombón. El pegajoso. Ah, ok. No, ya ahí sí. Ay, qué bonito. Ahí era el malo. Oye, pero sí, güey. Te digo, esas películas nunca las vi, las de Freddy, o así las vi muy vagamente porque no era mi cine favorito. Pero esas películas que son como psicológicas, esas que sí son así de que, madre, madre, que no son de... ¡Ay, salió el maestro! Esas no son... Mi favorita de thriller psicológico es Charlie. Ah, esa es muy... Es que tengo entendido yo, no me hagas caso, güey, pero tengo yo entendido que una cosa es el thriller y otra cosa es las de terror. Sí, son diferentes. Por eso. El thriller sí me gusta. Ok. Pero en las de horror que le llaman, nosotros decimos de terror, esas son las que no porque son las que... Siento que son más acá. Pero, por ejemplo, si estás diciendo esa de Charlie está bien cabrona, güey. ¿Cómo se llama esa, güey? Sí, era un... Es con Robert De Niro, ¿no? Dakota Fanning y Robert De Niro, sí. Está bien perra esa película. Sí, güey. Es un cabrón que tiene doble personalidad, güey. Ah, pues... Ya, sí, sí. No, dejas de hacer esos spoilers, güey. Y bueno, si no la has visto, te doy la oportunidad que vayas a ver. No te la voy a contar. Pero sí, está muy chingoso. Oye, deberíamos decir top 5 de películas de terror, digo, de los thrillers, pues. Que, como te digo, para mí no son de... Como el video de thriller de Michael Jackson, güey. No es un video de... Mente Siniestra se llama. Ah, sí, Mente Sini. Uy, viejísima. Digo, el video de thriller de Michael Jackson, güey. Ajá. Eso no es un video de... Es un video donde van saliendo de repente monstruos, van... Está buenísimo. Es un pinche video. Eso es lo de la época. Ajá. Se mamó, güey. La época en la que salió. Esa... Esa sentó el precedente para que salieran muchas otras cosas. Creo que algo tiene esa... Ese disco vendió, creo que es de los más vendidos. Satánico también. Del mundo. Sí, mía. Y esa canción específico también creo que fue la más sonada o ha sido la más sonada en el mundo. Sigue siendo. No me hagas caso. Sé que Despacito también tuvo algo que ver, pero de las más reproducidas. Pero según yo... Pues han ido creciendo muchas, ¿no? Creo, pero sigo que Thriller todavía tiene su... Ahí su... Que ha sido la más y es todavía la más sonada. Según yo, ¿no? A nivel mundial. A lo mejor sonada, ¿no? En YouTube, no. En YouTube... Sí, pero pues... Creo que Despacito es la que tiene ahorita todavía el record. Creo que hay otra ya... ¿Ya? Despacito. Según yo, ya salió otra. Pero bueno, en fin. Es que ahorita acá... Oye, ya estamos hablando de... No es de música, pero... Ahorita como que es más fácil que reproduzcan la música, ¿no? Porque la raza... O sea, que la música se haga más reproducible. Sí. Porque... Pues ya la gente muchas veces dice que... Ah, no voy a pagar Spotify y pongo el video ahí en el celular o en la pantalla de tu casa. Y ahí reproduces la música. Muchas veces lo he hecho. Entonces, creo que por eso es más fácil de que te reproduzcan la música. ¿Qué es eso? Un tren que anda ahorita de la Gala Montes. No, ni idea. Una rolita que está pegando Machine otra vez. El casero y sus trens. Oye, el caso es que... Bueno, volvamos al tema, ¿va? Porque ya nos salimos del tema. Sí, vean la de Mente Siniestra. Es un peliculón. Sí, está buena. Bueno, entonces... Otra película que... Bueno, dices que casi no veías de películas, ¿no? Ajá, pues esa. Bueno. Es unos payasos. Regularmente, ¿qué es lo que tú hacías en ese tiempo? En Halloween. Ajá, en esos días. Ah, no, pues salir a pedir Halloween. Y ya... ¿Y grande también? No, ya de grande no. Pues de grande ir al antro, este... Ok. Y no, hubo un momento donde me valía madre si era Halloween. De hecho, no me gustaba salir por los huevazos, güey. ¿Cómo me cagaba que ibas en el pinche carro, güey? Aunque yo también lo hice. De que supuestamente sí lo hice, pero pues yo salía corriendo y tiraba el huevo y salía corriendo, ¿no? Aquí también lo hice en la casa alguna vez. Podías quebrar el huevo y meterle añil. Eso era un polvo azul. Oh, no mames. Ya sé que es el añil, sí. Ah, y lo tapabas con cinta y ya pues tirabas el huevazo y gedía, pues, culerísimo. Si el huevo en sí era gediondo, pues con añil le apestabas más culer. Eh, no hagan eso, güey. Está bien mal. Al rato me van a entrar y me van a dar huevazos, güey. Entonces, esa... Voy a decir dónde está tu casa. No, dónde está tu carro. No en trabaja. Eh, los voy a hacer el consultorio en casera, cabrón. Eche denuncio para que vayan, güey. Oye, te digo, ah, entonces sí me tocó. Me acuerdo que me ponía, ya ves que en la casa hay una terraza. En una terraza y es como una bajadita, no una vista. Entonces yo así agarraba los huevos, lo escuchaba a gente y lo soltaba. Y crack, hace la madre. Y pues, igual no sabían de dónde venía, ¿no? Nomás caía, pues, no saben si lo tiraron de allá. Y yo, caca, un curón, güey. Pero no lo hagan eso. Es muy malo, muchachos. Son travesturas de chamacos, ¿no? Pero ya de grande, que yo iba en mi carro, o sea, y pasa un pinche huevazo. Y llega, hijo de suyo. Lo que decían, güey, las cosechas. Sí, güey. Y eso sí me castraba. Ah, hoy no voy a salir, es pinche Halloween, ya que se acaba esa cagada. El siguiente día salgo. Ah, no, son dos días, ¿no? Son dos días. Sí, güey. Bueno, los que piden Halloween, según yo, son dos días. 28 y 29, o 29 y 30. O 30 y 31, no me acuerdo cómo es el pedo. ¿Cuándo es Halloween? El 31, ¿no? Los finales, Simón. Pues no sé, güey. O sea, yo me acuerdo que eran dos días que se pedía Halloween. Entonces te digo. Pero, pero, este, pero sí. Yo ya en ese día dije, ah, no, decía, yo no voy a salir. Me van a huevear el carro, qué hueva. Yo me acuerdo que la colonia que está, bueno, es que yo viví aquí cerca también. Ajá. Entonces, una de las colonias que estaba ahí cerca de donde yo vivía era la colonia Infonavit. Y ahí, pues había mucho cholo, la neta. Ajá. Y ahí una cancha y se volvía literal la guerra campal de los cholos. El 31 de octubre. Ok. Pero, bueno, mis tiempos se pide a dos días. Era el 30 y 31 de octubre. Ok. Ajá. El caso es que, güey, es tan grave ese pedo que mejor pusiera una comisaría ahí en esa cancha. Ah, allá, allá. Porque era, ah, pues empezamos aventando los huevos. ¿Qué haces por allá? Para atrás. Ah, ok. Que ahí ya, pues sí ubicas dónde está esa comisaría, ¿no? Sí, 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 güey. Pues esa cancha era un desmadre, güey. Y este era, pues empezamos con huevos. Se acabaron los huevos. A puta. Piedras. Se acabaron las piedras. En navajas. En navajas. En navajas. En navajas y bachas y ya se ponía bien mal. Oye, es que acabo comiendo y ando optando un chorro. Pero, oye, lo que te iba a decir es que también antes, güey, toda esa parte de la Infonavit y esos corredores que dices, estaba bien, cabrón. Sí, 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 estaba pesado. Bien pesado. Y por esos corredores iba yo caminando a mi primaria. Y, güey, estaba bien cabrón. Yo jamás pasé por ahí porque sabía que era, no, güey, no, todavía nunca vayas por allá. O sea, era de mejor rodearlo por la calle que entrar por esos corredores porque se sabía que había, había. Y luego me acuerdo, güey, que se correteaban los cholos, güey. Sí, estaba bien cabrón. O sea, el límite, güey, era la Allende. Entonces, se da cuenta, los cholos de acá era correr hasta la Allende y si corrieron a la Allende, pues ya, obviamente, ya los cholos no se metían y se regresaban para su barrio. Y los de allá es corretear a los que pasaban por ahí hasta la Allende y ya para acá no se metían porque, pues, estaban los dos y se los iban a chingar, obviamente. Sí, pues, eran muchos más. Eran muchos más en cierto sector. Entonces, la línea era esa, me acuerdo, que sí, botegas, cómo se agarraban las campañas. Justamente vivía, güey, ahí, Allende y Otanca, güey. Sí, güey, era el punto de... Exactamente, la separación, güey. De cruce. Ahí te tocaba. Y también cómo chocaban en esa. Vivían el paso. Sí, bueno, pura línea divisoria entre el viento y el bar. El paso de la muerte, güey. No, oye, güey. Y este... Ah, bueno, pero no te tocaba, por ejemplo, es que estabas en el servicio. Se me hace raro que no te tocaba ver, pues, niños vestidos de Halloween ahí cuando pasaban o no llegaban a la iglesia para ir a Halloween. No, güey, nunca llegaron a la iglesia. Ajá. Tampoco en la iglesia nunca tocó que hicieran travesuras o cosas así. Oye, y por ejemplo, ¿no hacían ahí algún festejo anti-Halloween en ese día? Sí, de hecho, ahí nació Megachicos, que ya ahorita viene cumpliendo como sus 23 años o no sé qué años. Este, que era una fiesta anti-Halloween, se podría decir. Ok. Y este, ya después se fue moviendo a otras fechas y creciendo no como algo anti-Halloween, sino como un congreso de niños. Sí, sí, sí. Que está muy fregón, güey. Y Megachicos, es un evento muy, muy perro. Sí, 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 me ha tocado chambear ahí en él. Mucho, mucho. No, es que también mucho de la producción de Megachicos, en cuanto visuales, posters y anuncios. Güey, a mí me tocaban hacer todos los openings. Ajá. Y en una entraste como el Batman con la cuatrimoto. Ah, te acuerdas que ese lo armábamos, también estuvo perro. Era de superhéroes. Entonces, el tema era, pues, que el mayor superhéroe era Jesús, ¿no? Era así el tema. Y me acuerdo que yo, en ese entonces tenía una moto y me compré un traje de Batman, que él lo ha usado, él lo ha usado. Aquí, por ahí tengo los cuerpos y todo el rollo, ¿no? Entonces, pero estaba ahí en Botan. Eso no tiene nada que ver. Bueno, a lo mejor si eso estaba. Porque era una mallita, güey. Y dice, me vean las bolas, güey, en feo. Y era, güey. Era, era, era un congreso de niños. Acabo de decir evento de niños. Era un congreso, ya sé, güey. Y era como que, mames, ¿cómo voy a salir así? Y luego, me acuerdo que, no me acuerdo qué hice, güey. Eres Puff Daddy. Así, me lo eché para atrás. Era cierto, era cierto. No, creo que me puse como una huevera de béisbol o algo así para que no se viera tan, se vea bien, se vea bien culero, güey. Entonces, pues, ya, neta, se veía bien. Hasta a mí me daba como que qué asco. Me la estoy pasando bien raro. Qué incómodo. Y ya entraba yo en la cuatrimoto. Porque en ese entonces tenía una cuatrimoto. Entraba y, juh, la silla. Y yo bien pro, pues, juh, y me bajaba bien chingón con mi traje de Batman. Pero, de todos, cuidado un poquito de quedarme como que el tipo en la llanta, ¿sí? Porque sí era, pues, qué mal para los chamaquitos. Era un evento de niños, güey. Digo, nunca fue la intención de nadie, ¿no? Que se viera así, pues, pero. Pues, el traje así te quedó. El traje así quedó, pues. Y era como, ni pedo, salgo. Pues, ya, simón y pedo, ya. Como a Spider-Man en, creo que de las primeras, la primera trilogía. Que va en el elevador porque le falla la telaraña. Y le dice un vato que cree que nomás viene disfrazado, ¿no? Que es el verdadero Spider-Man. Oye, qué chilo tu traje. Le dice, pues, está un poquito apretado de la entrepierna. Ah, pues, nada de cuenta si andaba yo, güey. Pero, sí, ese evento, pues, se hizo. Está bien perro, güey. Está muy perro todavía. Sí, sí, sí. Digo, estaba porque, pues, ya no me he vistido de Batman, ¿no? Este año viene de Animalitos. Por el tema no, ¿eh? El tema no, ¿eh? Y ahí hicimos también ya el intro y todo el chilo. Sí, está chilo. Ya tengo como dos años que he implementado, güey, a esa madre. Este, a los intros, a unos monitos. Que quiero que se queden como ya. Sí, estaría cool. Ahí los estoy haciendo, unos monitos que yo dibujé. Digo, no soy gran dibujante. Pero los dibujé, los animé. Y entonces les doy ahí como que parte del intro que les estamos haciendo. Vamos a estar, ¿verdad? Oye, regresemos. Regresemos. ¿Cómo llegamos a ver, chicos? Ah, pues sí, por Batman, güey. No, ¿qué por Batman? Porque ese día... Ah, ¿por qué? O porque hablabas, güey. Ah, es que ese día era... Porque ese día empezó Mega, chicos. Exacto. Precisamente. Hace 23 años, ¿no? Exactamente. O un poquito más. Por ahí. Ajá. Te iba a decir, cuando hicimos el color fest, ¿verdad? ¿De acuerdo? Una fiesta de colores. Ah, también. Sí, sí, sí. Este, bueno. Y regresando al tema... De Halloween a huevos. Te tenemos que meter porque no sé por qué no salimos tanto, güey. Ahora, regresando al tema de Halloween. Entonces, ¿no te tocaba ver cuando pasaban por la iglesia? Eso. No, no, no. No realmente. Este... ¿Qué vas a decir? No, es que me acuerdo que alguna vez, saliendo de Mega Chicos, como vienen niños de otras ciudades... Ajá. Fuimos a cenar. Y íbamos a cenar a esos niños. Cuando me robaron todas mis cosas. Se fue otra muy fea también. Ya ves, güey, chicos, es de terror. Pero en esa... Pero en esa vez no iban niños de otra ciudad, güey. Nomás íbamos nosotros a cenar. ¿Tú estabas niño en ese entonces? No, ya había sido... Ya era maestro y todo. Ok. Entonces, como la pastora de los mochis es mi tía y es la que los traía... Ok. Pues fuimos a cenar con ellos para acompañarlos, ayudarlos a cuidar a todos los niños que traían. Y entonces, todos los niños que venían saliendo de Mega Chicos, pues venían muy anti-Halloween. Y se toparon a una familia que estaban disfrazados. Hijo de su máquina, güey. Una de las vergüenzas más grandes que ha pasado. Porque por no explicar bien o por tener un prejuicio que se estaba inculcando en ese momento. Pues, no sé si eran 20, 25 niños que venían de mochis. Empezaron a hacer papa molida. Satánicos. Ajá. Es el diablo. Es el diablo. Y la niña venía vestida de diablita, pues. Y... No, es el diablo. Uy, no sé qué. Entonces, como... Espérense, respeten. O sea... Claro. Sí, güey. Fue un tema ahí. A la mar. Uy, qué cabrón esa parte, güey. Qué cabrón, güey. Porque si tú no le fundamentas bien al niño o no le explicas cómo debe ser, Se genera odio. Se genera... Exactamente. O sea, qué más error, güey, que generar odio entre niños, güey. Está... Está culo. O bueno, debes de saber del pedo de la cacería de brujas, ¿no? Sí, sí. Ese era un pedo de que se metió con un pedo religioso, pero acabó siendo un pedo político y un pedo de muchas maneras en donde ya no era... no hacía falta que realmente fueras brujas, sino que... Pues le traigo ganas a esta persona. Es bruja. Ah, tú, órale, pues digamos que es bruja. Como ahora, güey. Y en lo que abríamos, si es un pedazo de manzanas, ya la colgaron, las quemaban y cuanta mamada. Y eso se puede generar si no hay una adecuada información o manejo de... De una doctrina. Ajá, de tu creencia religiosa y guay 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 guay. Es un pedo. Ahora pasa algo muy similar a la cacería de brujas. Ese cabrón me vio al arón. El caso de Mexicali, güey. Ajá. O sea, ese cabrón me volteó a ver al arón. Me vio al arón. Así no, güey. Ya la tenemos. Ya, claro. Ya, claro. Y el video ha sido desmonetizado. Lo que son peras o manzanas, güey. Te meten al bote, güey. Sí. Entonces está... Ya no es la Inquisición. Ya no es cacería de brujas. Pero es prácticamente lo mismo, güey. Sí. Entonces está un poquito cabrón esa parte también, güey. Que por mala información o por no gestionar bien el cómo llevar a cabo esa madre. Están muchas veces condenando a personas. O me tocó, güey, de un artista, güey. De un grupo que se llama Botellita de Jerez. Salimba. No, no, no. Ese güey no es de Botellita de Jerez. Un grupo muy viejo, güey. Eran los irreverentes de hace un chingo, ¿no? Era como el molotov de hace un putero de años. De años. Entonces, este... Uno de ellos, güey, lo acusan. Cuando empezó ese, el Me Too, el... ¿No te acuerdas? El hashtag y esa madre. En una de esas dicen, ese cabrón hizo eso conmigo. Y el vato, pues a la madre, pues, ¿no? Hizo una cara y se dio cuello el vato. Se, se... Literal, se colgó. Y en la carta explicaba a sus amigos. De hecho, hay uno que se llama el Mastuerzo. Hay un... Se llama el Wesley. Era el baterista. Y lee como que la carta que dejó diciendo, oye, mira. Incluso creo que los tuiteó el vato, güey. Este pedo está así. La madre me ha afectado un chingo. La familia. Pa, 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 pa. Como el vato diciendo. Sí. Mira. Entre son pedazos o manzanas. Y descubren si eso no es verdad de esto. Me van a traer a Panerrieta. O sea, como dice el vato. No fui. Pero me acaban de echar a perder mi vida. Porque está pasando todo este desmarco. Y por eso se dio cuello el vato, ¿no? Entonces, está bien cabrón también ese tema. O sea, también. También es de terror, güey. Sí, sí, es un pedo. Porque sí, es un pedote. Este... En el caso este que pasó de Kim en Mexicali. En cierto punto de la historia. La mamá culpa a un administrador de ahí de la escuela. Ey, güey. Yo no sé ese tema. Ah, no. Sé de que pasó algo de una niña. No sé qué. Te cuento mi experiencia de cómo fue evolucionando, ¿no? Ok. Estoy en TikTok. Rápidamente. Esto es de terror. Estoy en TikTok. Y de repente, este, sale ahí un audio sin que se vea mucho, eh... Nada, video. Video. Y una niña que dice, no, es que no quiero, me duele. Ok. Y es una niña chiquita, güey. Ya no digas la parte niña y de eso porque nos van a esmotizar. Ok. Entonces, este, la mamá, pues, como que, ¿qué? ¿Qué pasó? Ayúdenme a ver qué está pasando. Ok. Y pues resulta que, pues, si ya la fueron a revisar y si había... El arón. Exactamente. Entonces, pues, la mamá en el desespero, la entiendo bastante porque nuestro sistema penal y de justicia tampoco es que digas tú, ¿no? Sí, guaja. Pues se ve frustrada porque no avanza y demás. La fiscalía creo que le dijo, espérate a ver la evidencia. Ok. Pero también ahí influyó mucho las redes sociales porque muchas personas empezaron a meter presión. Ajá. ¿Por qué sigue en la calle si ya se señaló que es él y que no sé qué? Es algo de lo que pasó con este güey también, pues, porque todo fue como en redes sociales. Ok. Me too, hashtag y todo ese pedo. El caso es que este vato sale y presenta las pruebas. Aquí está la cámara que da, no me acuerdo si es al baño o a la salida de qué, donde yo jamás entro a ese lugar. ¿Está echando la culpa a quién? A un, no es maestro, un directivo o administrador. ¿Eso fue en una escuela? Sí, un kinder pues. Entonces, se le está echando la culpa a uno de los administradores de ahí. O sea, no es maestro, no es nada de los administrativos. El caso es que el vato presenta un montón de evidencias del por qué él no fue. En esa hora no estaba, no pasó por ahí. Y la fiscalía, por otra parte, pues, está haciendo su chamba, está haciendo su chamba y encuentran que no coincide el ADN de lo que se encontró en la niña. En la personita. En la personita, perdón. Este, con lo del, sí, el señor que trabajaba ahí. Le hicieron pruebas, pues. Que no. Que él no. Ahora se voltea la moneda y todos los que la apoyaban y le empujaban. Ahora tú, pinche vieja, ¿por qué dejas a tu hija, clásico? Ajá. Y entonces, pues, si no fue él, entonces ha de haber sido alguien de tu familia. Y ahora traen a... A pan y gata todos. Al padrastro, al papá, al hijo, ya, o sea, ya no es quien la hizo, sino quien la pague y está bien horrible ese tema, güey. A la madre, no, no. Y ahora la señora ya no había que hacer porque se le salió de control, ahora la tildan de mentirosa, de manipuladora, de que tenía atención, de que esto y lo otro. Y mientras la niña también está pasando un pedote porque sí sufrió un abuso. Claro, no se sabe quién, pero... Ajá, y aparte, su mamá, su hermano y el novio de la mamá también le están pasando horrible. Ajá. Y la escuela... Qué bien puede haber sido alguien de ellos. Pues es que ese es el tema. Entonces, está bien canijo porque no está claro, pero todo el mundo está sufriendo. Sí, yo entiendo un poquito a lo de la mamá porque, pues, obviamente estás frustrada, no mames. Sí. O sea, ¿cómo le hago? ¿Qué pasa pasando? O sea, y... Y como te digo, tú puedes meter tus denuncias a la fiscalía e igual sabes que y no va a pasar nada. Buscas la manera de presionar o algo. Sí. Pero, pues, no salió. Qué gacho. Sí, está bien feo. Eso está de terror, güey. Está culero, güey. Pero sí que nunca... No había metido a la... ¿Cómo se llama? A la noticia porque de repente no me gusta ver ese tipo de noticias. Y es como que... Pero ahorita, pues, ya me la contaste, ya la sé. Y, pues, sí es algo feo. Creo que está más culero eso, güey, que... Obviamente. Sí, obviamente. Qué laro. Hay cosas que dan más miedo de la realidad. Sí, cabrón. Eso siempre me han dicho cuando estás morro o algo de que... Ah, es que me da miedo la oscuridad. Ah, es que es de los fantasmas. Tenle más miedo a los vivos, cabrón, que a los muertos. Los muertos no te pueden hacer nada. Y los vivos... Aguas. Sí, está canijo. Sí, está cabrón. Pero bueno, a grandes rasgos, eso es lo que yo he vivido en Halloween. Pues no es una... Como te digo, pues ya no es algo que no practico. Las películas de terror, pues no me gustan, pero como si... Si lo dividimos así como dijimos en el thriller. El thriller sí me gusta ese... Ese pinche... Así de que te trae como la mente loca. Thriller psicológico. Sí, sí, el psicológico. ¿Lo dejamos hasta aquí, va? Sí, yo creo que sí. Ya, ya va a quedar, señores. Pues muchas gracias. Espero que les haya gustado este video. Y cuéntenos, cuéntenos abajo, güey. Este podcast, perdón. Cuéntenos aquí en los comentarios. Ustedes qué hacían, este... O películas. O cómo se vestían. Porque, pues igual, tú nunca te viste y hiciste, ¿no? Pero yo no me acuerdo. De puta. Hacer, la psicóloga puta. Chingado, creo que eso de puta, güey, otra vez lo voy a tener que editar, ¿no? En fin, raza, espero que les haya gustado este podcast. Y nos vemos en un próximo... Ahora que megachicos va a ser de animalitos, va a ir de perra. De perra. De zorra. Perra puta. Y el caso, güey. Salve, raza, cuídense mucho, que estén muy bien. Nos vemos en un próximo episodio. Bye, bye. Buuuh. Buuuh.